Oración a Santa Brígida de Kildare para pedir protección para los más necesitados. Con humildad y confianza, depositamos ante ti nuestras preocupaciones y angustias por aquellos que enfrentan la indigencia, la enfermedad y la injusticia. Que tu intercesión ante Dios Padre les otorgue la fortaleza para superar sus pruebas y la esperanza para vislumbrar un futuro lleno de promesas. Santa Brígida, testigo de la caridad divina, te pedimos que acompañes a los voluntarios y trabajadores que dedican sus vidas al servicio de los más necesitados. Inspíralos con tu ejemplo de entrega desinteresada y haz que sus acciones reflejen el amor de Cristo en el mundo. Bendita Santa Brígida, protectora de los desfavorecidos, te encomendamos a los niños que carecen de hogar, comida y amor. Que tu ternura maternal los abrace y los guíe hacia un futuro lleno de oportunidades y esperanza para que todos seamos más felices. Que en cada gesto de solidaridad y generosidad podamos ver tu presencia amorosa, recordándonos que cada acto de bondad hacia los más necesitados es un reflejo del amor de Dios en acción. Te pido que tu protección sea para los que más necesitan. Amén. Santa Brígida de Kildare, también conocida como Santa Brígida de Irlanda, fue una figura importante en la historia del cristianismo en Irlanda. Nació alrededor del año 451 d.C. en Faugard, cerca de Dundalk, en lo que hoy es el condado de Lous, Irlanda. Es una de las santas más veneradas en la tradición irlandesa y se le atribuyen numerosos milagros y obras de caridad. Brígida fundó el monasterio de Kildare, que se convirtió en un importante centro religioso y de aprendizaje en la Irlanda medieval. Este monasterio fue uno de los primeros en Irlanda y Brígida es considerada una de las primeras abadesas de la historia cristiana. Se dice que estableció una comunidad religiosa mixta de hombres y mujeres en Kildare, lo que era inusual para la época. Además de su labor religiosa, Brígida también se destacó por su caridad y compasión hacia los pobres y los necesitados. Se le atribuyen numerosos milagros, incluida la multiplicación de alimentos para alimentar a los hambrientos y la curación de enfermos. Su festividad se celebra el 1 de febrero, que coincide con la festividad celta de Involk, una celebración que marca el final del invierno y el inicio de la primavera. Esta fecha es significativa ya que se cree que Brígida simbolizaba la transición de la oscuridad del invierno a la luz de la primavera, tanto en términos físicos como espirituales. Santa Brígida es venerada tanto en la Iglesia Católica como en la Iglesia Anglicana, y su legado perdura hasta el día de hoy, siendo un símbolo de fe, caridad y esperanza para muchas personas en todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!